Si estaría en disposiciones de realizar el reparto de tierras en todos los campesinos para evitar el monopolio. ¿Cuáles serían los apoyos que le brindaría a la comunidad ejida? Yo he sido dirigente nacional de ejidatarios. He sido dirigente nacional de ejidatarios y de pequeños propietarios. Y he sido dirigente estatal de ejidatarios y de pequeños propietarios. Soy agricultor y soy ingeniero agrónomo. Yo pienso que lo importante, más importante que el ejido es el ejidatario, el ser humano. Y este ha sido ya demasiado tiempo objeto de preocupación y ocupación de otros. Es tiempo ya de que el ejidatario sea sujeto activo de su propio desarrollo. Ejerciendo la función más hermosa de los seres humanos, que es su propia libertad. Así pues, nosotros propondríamos varias cosas para aumentar la producción y dignificar la labor del campesino. Primero, nosotros haríamos, o buscaríamos más bien, una mayor organización de los productores agrícolas tendente hacia la producción y la productividad. Y no como acontece en la actualidad, que existen más de 100 organizaciones agrícolas, pero todas son para votar y para atarrear gente. Organización de los productores agrícolas. Organización de los productores agrícolas que nos lleven a ser más productivos. Yo dejaría, en este mismo orden de ideas, que los distritos de riego fueran manejados por los propios productores agrícolas y sus organizaciones. Yo fomentaría la creación de uniones de crédito como la Cajemi, la Yaqui, en Sonora, en el Valle del Yaqui. Y también fomentaría, pues, la libertad real y positiva del productor agrícola a través de ofrecer la tierra en propiedad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que los productores agrícolas, en el ejercicio de su libertad, deberían de poder decidir si quieren seguir con la tierra en usufructo o si la quieren en propiedad. Así pues, no estoy tratando de traccionar la esencia del constituyente porque el constituyente jamás habló de que la tierra iba a ser prestada. Al contrario, estoy tratando de que el legislatario tenga realmente posibilidad de ejercer su libertad, su verdadera libertad. Y no, no darle la tierra en propiedad a fuerzas, dejar que la escoja. Si la quiere en propiedad, que la tenga como tal. Si no, pues que siga como está. Pero lo que sí te digo es que la única forma de desatar la energía creadora del legislatario será a través de liberarlo, de cortar el cordón umbilical que lo tiene apresado desde hace tiempo. Y muchas otras cosas habría que hacer. Habría también, pues, hombre, aumentar el extensionismo agrícola. Yo estoy consciente que hay buena investigación agrícola en México. Lo que pasa es que la difusión de los resultados está casi nula. Entonces, habría que sacar los ciento y pico de mil ingenieros que hay allá en la Ciudad de México, ingenieros agrónomos, que no sirven para nada en la Ciudad de México, y sacarlos para el campo. Y yo sacaría la propia Secretaría de Agricultura de la Ciudad de México, que no tiene nada que hacer ahí para ayudar a la descentralización famosa, responsabilizar a cada quien de resultados y dar seguridad en la tenencia de la tierra, cerrar ya, por el amor de Dios, ya la Secretaría de la Reforma Agraria, que único que hace es grilla. Y que si no ha sido capaz de distribuir la tierra en 70 años, es porque son muy corruptos o muy ineptos. Porque de otra manera, no hay explicación alguna para que una Secretaría no alcance a distribuir la tierra en el país en 70 años. Todos los procesos agrarios han sido procesos finitos en todo el mundo. Así pues, habría que terminar con esta farsa. Terminar con esta farsa que sirve nomás de control político. ¿Qué haría usted con los sindicatos? Queremos nosotros reafirmar que el sindicalismo es parte de la democracia que nosotros pregonamos. Es parte del balanceo del poder que se requiere del país. Pero el sindicalismo debe de estar al servicio, al servicio del trabajador. Y no debe de ser, como acontece en la actualidad, escalón de tipo político para el líder, quien usa la espalda del trabajador para escalar él nuevos puestos de carácter político para él. En una forma u otra, el gobierno mexicano creó al Frankenstein, que son los líderes políticos mexicanos, que ahora son los que están volviéndose en contra del trabajador y que en contra del propio gobierno. Democracia en el sindicato. Esa es básicamente la respuesta para que el líder se deba a los sindicalistas y los defienda en realidad. ¿Qué haría por las escuelas de aquí? ¿Qué planes tiene? ¿Qué piensa acerca de la educación? ¿Qué piensa acerca de los maestros? ¿Y qué piensa con el futuro del magisterio y de la educación nacional? Bueno, la educación en nuestro país ha sido controlada en todas sus formas y a base de tanto control. Y digo control porque un solo libro de texto, un sindicato mangoneado, un presupuesto, una sociedad de padres de familia que también en una forma u otra también es manipulada y como resultado de todos los controles, 15 millones de analfabetas, mayores de 15 años, deserción escolar tremenda, uno de cada 100 llega a recibirse. Educación promedio, quinto año de primaria. Así pues, un fracaso, la educación con tanto control. Nosotros propondríamos la modificación al artículo tercero constitucional para ubicar al gobierno en su papel subsidiario en materia educativa y para responsabilizar de la educación a toda la sociedad en su conjunto. Suprimiríamos el monopolio actual del gobierno en materia educativa mediante leyes que respetuosas de la dignidad de la persona y de los derechos humanos incorporen y acepten la pluralidad de ideas y programas en la enseñanza. Nosotros crearíamos un Consejo Nacional Tripartita integrado por maestros, padres de familia y técnicos de la educación que dieran realmente la pauta a seguir en la educación. Y también creo de vital importancia hablar del magisterio porque tiene mucho que ver en lo que tiene que ser la educación. Los maestros, los maestros han sido en gran parte denigrados por un sindicalismo que no ha trabajado a favor de ellos. Allá en mi tierra, en Sinaloa, vi como algunos maestros eran los encargados de robarse las votaciones. Y yo digo, ¿qué fachada de enseñanza puede darle a un hijo o digo a un joven, un maestro que es un fraude lento electoral? O un maestro que causa terrorismo en los chamacos haciéndoles ver que si su padre no va a un mitin del candidato oficial lo va a reprobar. ¿Cómo es posible que los maestros vivan este tipo de vida? Nosotros dignificaríamos la profesión de maestro dándole toda la posibilidad de que dejara de estar sujeto al sindicalismo rabioso que denigra su propia dignidad y también aumentaríamos sueldos para que este dejara de tener necesidad de estar en dos y tres plazas y también dejaría, no permitiríamos que hubiera esta asignación de las plazas para manipular a cada quien según el gusto de la propia sindicato o la Secretaría de Educación. Reabriríamos las normales particulares que fueron cerradas en el pasado reciente. En fin, buscaríamos por todos los medios dignificar la hermosa profesión del maestro. ¿Qué opina de la inversión extranjera? En la actualidad hay 20 millones de empleos en el país y ya existen 20 millones de mexicanos menores de 19 años ahorita lo cual quiere decir que en los próximos 19, 20 años 20 millones de empleos va a haber necesidad de generar va a haber necesidad de duplicar la fuerza de trabajo en el país para lo más poder mantener el ingreso de 2 mil dólares manuales que tenemos ahorita. Así pues, tendremos que duplicar la fuerza de trabajo. Tendremos que generar otro tanto de los empleos que hay en la actualidad y para hacerlo vamos a requerir de una gran inversión. Dicen los que saben que se requieren alrededor de 10 mil dólares para generar un puesto de trabajo. Así pues, si en los próximos 20 años vamos a necesitar 20 millones de empleos vamos a necesitar invertir 200 mil millones de dólares. ¿De dónde? De donde los haya. A mí no me asusta la inversión extranjera. Yo pienso que la inversión extranjera Ah, la inversión extranjera en la actualidad en México solamente representa el 5%. Le he dicho mucho a la gente que nosotros los mexicanos tenemos el complejo de la solterona. Creemos que todo mundo nos quiere violar. Y en Canadá el 45% de la inversión es inversión extranjera y nunca he escuchado yo el otro día comí con el embajador canadiense que se quejara de que alguien lo quería violar. Así pues, aquí en México siempre andamos con la soberanía nacional. Y yo les pregunto ¿en dónde quedaría la soberanía nacional para los 6 millones de mexicanos que se tuvieron que largar a trabajar en el extranjero? ¿Por qué en México no hay fuentes de trabajo? ¿O a dónde quedaría la soberanía nacional? Para todos los mexicanos que han visto reducidos sus ingresos exactamente a la mitad. Así pues, yo creo que la verdadera soberanía nacional se pierde cuando se empobrece al pueblo como ha sido empobrecido. Se pierde cuando los mexicanos se tienen que ir a trabajar al extranjero. Yo sí propiciaría para que dentro del marco de las leyes y dentro de las áreas en que no se atente ahora sí contra la soberanía nacional fluyera una gran cantidad de inversión no me importa de dónde venga porque sería inversión que le daría trabajo a los mexicanos. Y dentro de esto estoy hablando fundamentalmente en el retorno de los 40 o 50 mil millones de dólares que se salieron de México de mexicanos porque no le tuvieron confianza a las autoridades aquí en México. Y yo creo que la mejor manera de hacer que retornen a esos capitales es a través de la confianza. Estoy seguro que con mi presidencia habrán de retornar estos capitales mucho más seguro que con la presidencia de otro candidato. ¿Cómo acabaría con la corrupción? Lo primero que hay que hacer es balancear el poder y a base del balanceo del poder nos cuidamos las manos unos con otros. Lo que no se vale es que el Ejecutivo tenga todo el poder y pueda hacer todo lo que le pegue la gana porque entonces el Ejecutivo empieza por corromperse él y permea la corrupción hacia el resto de las entidades. Por eso he dicho que yo permitiría que el Procurador de Justicia de la Nación me lo sugirieran los partidos de oposición míos porque en esa forma el Procurador me andaría cuidando las manos a mí y a todo mi equipo. Y en esta forma dándole el valor real a la Contaduría Mayor de Haciendo desapareciendo la Secretaría de la Contraloría que no sirve para nada y dándole valor también a la Procuraduría General de Justicia de la Nación habiendo una auténtico división de poderes en esa forma acabaríamos con la corrupción.